A sus espaldas, he dicho que tiene que ser el funcionario más eficiente de la historia republicana. Pues bien, hoy lo tengo frente a mí, el general director del COE Juan Manuel Méndez, y con él vamos a hablar de su vida personal, de su trayecto en el COE, y por qué no, también algunas cosas que tienen que ver con el juego de poder en este impolíticamente correcto de emergencia. General, usted se reveló ante toda la sociedad dominicana recientemente como un hombre que da amor. ¿Cuál es la clave para mantener una relación estable, siendo a su vez director de un organismo, digamos, que demanda tanto tiempo como es el COE? Cuando me habla de relación estable, ¿me habla con la familia o con la esposa? Su esposa. Bueno, mantener la relación estable tiene que ver con esa parte de ese video que desafortunadamente o afortunadamente se filtró, porque se ve la parte humana de una persona que durante muchos años ha tenido que mantener una cara seria para el tema del manejo de las emergencias en el país. Y las personas siempre asocian al militar a una cara dura, no a una persona que normalmente tiene familia, tiene hijos, tiene esposa. Pero antes de continuar, quiero agradecerte la oportunidad de estar contigo, porque este programa lo sigo y siempre lo veo y me agrada la forma en que conduce este espacio. Bueno, no, no, para nosotros es una distinción que usted, y de hecho creo que es una distinción y un problema, porque no quisiera, quisiera nosotros pensar que en algún momento, no sé, como que demandó atención cuando también el país lo necesitaba en otra área. Hablando de eso, general, ¿algún fenómeno atmosférico en esos más de 15 años que tiene en el COE? Siente usted como que se le fue la situación de las manos. ¿Cuál fue ese punto? Porque a usted se le percibe hacia afuera en efecto como un hombre deficiente. Pero somos seres humanos, cometemos errores. El tema de irse de las manos, no. Sí hay eventos de la naturaleza que, como su nombre lo dicen, causan desastre. Y en el caso, por ejemplo, de Noel y de Olga, esos eventos en el 2007, no se fueron de las manos, sino que se cedió la capacidad de respuesta o de absorción de los suelos y provocó un desastre en el país donde murieron personas. Y eso sí afecta al ser humano que dirige una institución. Me recuerda con esto lo que ocurrió en 1998 con Elpidio Baez y el huracán George. Yo recuerdo como hoy siendo un adolescente cuando Don Elpidio le dijo a toda República Dominicana que el huracán George iba a ser solo una brisita. Y en su defecto tuvimos algo totalmente opuesto a eso. ¿Qué fue lo que falló en ese pronóstico que hizo Elpidio Baez? Bueno, el tema de las proyecciones con la naturaleza hay que ser muy cuidadosos porque con la naturaleza no hay control. Y no sé si usted ha visto en los años que tenemos al frente del Centro de Operación de Emergencia que cuando se aproxima un evento o cuando ese evento está enfilando sus cañones hacia la República Dominicana, nosotros emitimos niveles de alerta siempre de consideraciones. Nos preparamos siempre en los escenarios para lo peor, para que ocurra lo mejor. En caso de la naturaleza no hay control. Jamás se puede decir que un evento no va a afectar al país o que lo que pueda provocar sea algo somero, ligero, porque vuelvo y les repito, con la naturaleza no hay control. Su relación con el expresidente Danilo Medina. República Dominicana vio, digamos, con sorpresa cuando a días de entregar el poder el hoy expresidente decide destituirlo. Usted en una entrevista con Yatna Tavares habló incluso de traición de elementos de su entorno. Sí, pero en el caso nuestro, hacía ya unos dos años antes de la entrega del poder por parte del presidente Medina, que veníamos solicitando la puesta en retiro, porque entendíamos ya que habíamos cumplido un rol como militar activo y que era necesario, y somos de esa escuela, de que se le debía dar oportunidad a otra persona para que pueda llegar al general Ato. Tenía ya 12 años como general, como general de brigada, y entendíamos que los hombres de uniforme y los hombres en sentido general cumplen roles, y ya como militar había cumplido un rol. ¿Significa eso entonces que usted en su foro interno no quiere seguir dirigiendo el COE? El centro de operación de emergencia yo estoy porque el presidente Abinader me pide que continúe. Me había preparado al momento de la transición del gobierno del 2020, me había preparado ya para irme a la casa y hacer otras cosas. Pero al presidente solicitar que permaneciéramos, y a un presidente nunca se le dice que no, al igual que también la población y ustedes, los medios de comunicaciones, también pidieron que continuáramos al frente del centro de operación de emergencia. Lo hicimos, pero lo hicimos de manera honorífica, no percibimos salario, no aceptamos salario en el COE. O sea, ¿no le están pagando sueldo en el COE a usted? No, yo solicité que no se me sea pagado el monumento, porque tengo una pensión y entiendo que eso lo que generaría es situaciones de ruido, es innecesario, y además de eso, si usted quiere servir a su país, si quiere servir a la población, no necesariamente tiene que haber por medio de la parte económica. Pero usted sabe que recientemente se hizo un escándalo con el tema de Franklin García Fermín, porque él tiene una pensión en la UAS y tiene un cargo en el gobierno, y cuando salió el tema a la palestra, él dijo, no estoy violando la ley, porque yo tengo una pensión de la UAS y soy funcionario del gobierno. Cuando usted me dice eso, al menos a mí me es inevitable hacer la comparación. Bueno, pero en nuestro caso nosotros no lo aceptamos, aunque sí, como usted lo bien señala, ya yo tenía una pensión porque duré 34 años de servicio activo en el ejército de la República Americana, y en el centro de operación de emergencia al continuar podía recibir un salario, pero entendía que si la población me había apoyado y que los medios me habían pedido que continuara el mismo presidente, era algo como innecesario, porque no todo el dinero se debe meter en el bolsillo. Usted, ahora que menciona el tema de la población civil, ¿siente que los militares en República Dominicana tienen ya el nivel de madurez, tanto en la policía como en el Ministerio de Defensa, para aceptar a un civil dirigiéndolos? Bueno, yo tengo una situación con el tema de poder responder a esa pregunta, porque aunque tengo mi propia convicción como profesional del derecho que soy, como militar, o militar en retiro, porque esa condición no la pierde nunca, no quisiera contestar la pregunta por un tema de respeto a lo que sería una línea del gobierno, lo que venga pensado el presidente con relación a eso. En esa parte yo soy respetuoso. Cuando yo sea ya independiente, es decir, que no esté en un gobierno, pues sí podría emitir una opinión, pero mientras tanto hay que respetar lo que ellos puedan señalar con relación a esto. Vámonos a la inversa entonces. Los militares. O sea, la sociedad podría ya confiar en el nivel de madurez de estos a un punto que nos corramos la chanza de tener un candidato presidencial militar y que si llega a ser presidente, esto no termine siendo la típica historia de América Latina de un gobernante militar. La que ya conocemos. Hay que señalar a Neuvi que lo que se ha planteado no es que sea un candidato militar, sino que el militar tenga el derecho al voto. El militar no puede ser candidato presidencial porque la condición lo prohíbe. ¿Pero en retiro? Pero en retiro sí, ya el retiro es un civil. El retiro es un civil. Es decir, puede ser claro que sí, que puede ser candidato. Eso sí, porque ya después de que usted terminó su periodo a nivel militar, ya automáticamente usted pasa a su condición de retiro o si renuncia de la Fuerza Armada, usted adquiere sus derechos políticos, civiles y políticos. Es decir, puede elegir y ser elegido. ¿Ha seleccionado usted a nivel, digamos, de su convicción a quien pudiese ser su relevo en el COE? Bueno, en el Centro de Operación de Emergencia somos ciento y algo de hombres y mujeres que elaboramos. Cualquiera de ellos puede relevarme y quizá lo haga mucho mejor que yo. Y cualquier persona que el presidente decide va a encontrar un centro de operación de emergencia con los planes y con todo lo que le va a permitir continuar. Es decir, yo no estoy ahí porque soy imprescindible. Cualquiera puede relevarme. Pero usted no es un cualquiera. No. Eso yo no puedo decirlo porque a veces hablamos de personas comunes y corrientes. Yo quizá sea común. Corrientes nunca lo voy a hacer. General, hay un tema que nosotros divulgamos en capítulos atrás y que tiene que ver con esos estudios de mercado que hacen los grupos empresariales en República Dominicana buscando esas figuras potables, gente influyente. Y en una de esas tantas encuestas salió usted como el funcionario o la figura del tren de gobierno más respetada, de más empatía. Que, digamos, sabemos ya su postura. Usted ha dicho de manera categórica que no va a aspirar absolutamente a nada y que va para su casa a retirarse. Y eso lo comprendemos. De hecho, nos parece, en verdad, la decisión más sabia. Porque en nuestro país lo que tenemos es que las figuras que llegan a un tren, digamos, a una posición de poder siempre miran más hacia arriba. Pensamos que lo sabio es que una vez tú llegas a un punto en el cual ya haces como, digamos, planicie, pues te retiras a disfrutar los, por qué no, los últimos días de tu vida. Pero en nuestro país esa no es la costumbre. Y caramba, de repente tener a una figura como usted que tras 17 años, no sé, 17 años, nunca vinculada a un tema, ningún escándalo, no sé, general, pero yo no sé si decirle que lo piense un poco. No sé. Bueno, el tema de eso, Aneu, tiene que ver con mi preparación. Yo entiendo que el político debe prepararse para esos temas. Yo no tengo esa preparación. Vengo de los cuarteles. Vengo de haber, naturalmente, estudiado Derecho. ¿En serio usted cree que Hipólito estaba preparado para eso? ¿Perdón? ¿En serio usted cree que Hipólito estaba preparado para ser presidente? Entiendo que sí, porque Dios sabe dónde pone. Y además de eso, hizo un gobierno que fue aceptable. Y en esa parte, yo no critico a ningún semejante. No soy yo quien para criticar a nadie. Pero sí entiendo que el político debe prepararse, debe estudiar para estos temas, debe tener una plataforma. Yo no la tengo. No pretendo con ningún partido político. Por más empresario que me valore, por más que me valore la población, yo entiendo que debe existir alguien que te... algo en lo que tú debes sostenerte. Yo no lo tengo. Es decir, esa parte yo nunca la he pensado, no la he valorado, nunca he tenido la intención. Y entiendo que si tú tienes 100 personas que te valoren, que te respetan, automáticamente tú decidas hacer lo contrario. De esos 50 se te van seguros. O sea, que usted entiende que el tema político en el caso suyo terminaría, digamos, ocurriendo un efecto opuesto al que tiene ahora mismo en cuanto a la aceptación y empatía. Naturalmente que sí. Porque es que... en mi caso yo soy aguilucho. Yo soy, ¿verdad? En la pelota. Pero si nos ponemos a hablar sobre el tema de quizás tú no lo seas, quizás es escogidita o liceísta. Si empezamos a entablar una discusión sobre el tema de la pelota, seguro que va a ocurrir algo que no nos va a agradar ninguno de los dos. Es interesante esa analogía que usted hace del béisbol, porque usted sabe perfectamente y aquí producción también, que en el béisbol existe la figura del bateador emergente. Así es. Bateador emergente. Sí, pero ese es cuando tú perteneces a un equipo de pelota. Exacto. Puede ser que algún magnate le haga una propuesta para que forme parte del roster. Mire, cambiando de tema un poco. Lidiar con la psicología del dominicano en épocas de desastre. ¿Es en verdad el dominicano testarudo, soberbio? O sea, ¿le este Dios a usted, digamos, interactuar con la gente? No, que mire, que no puede estar ahí. Viene un ciclón, muévanse de ahí, que es aquí que tiene que estar. Hábleme de eso. En principio, sí, cuando llegué al centro de operación de emergencia. Pero ya nosotros hemos tenido, gracias a Dios, conjuntamente con los medios de comunicación, pues una sinergia que no ha permitido ir relegando esa parte. Y eso no ocurre solamente con el dominicano, eso ocurre en toda parte del mundo. Lo que pasa es que hay forma en la que se ha logrado vencer esa resistencia por parte de la población. Por ejemplo, yo estuve en el año 2007 en Cuba, aprendiendo del sistema cubano, cómo se manejaban. Fui acompañando al presidente Leónel Fernández en esa época. Y yo recuerdo que en la defensa civil de allá me explicaban de que la parte de cómo lograr que la población accediera al tema de las evacuaciones, al tema de los niveles de alerta que se emitían, era llevando, por ejemplo, los animales domésticos que ellos tenían en sus casas a lugares más altos y los zahuares llevarlos a hangares que le permitían a ellos entonces tener una seguridad porque el ser humano es apegado a la parte económica, a la parte de sus zahuares y todo eso. Y nosotros hemos logrado, por ejemplo, con Fuerza Armada y Policía, brindarle un cerco que le permita a la población tener sus zahuares seguros y no perderlo al momento de que abandonan sus casas. General, usted tiene hijos, imagina. Siete. ¿Siete hijos? Siete hijos, gracias a Dios. Pero no son solo matrimonios. No, no. ¿Su hijo mayor es de qué edad? Treinta y uno. ¿Cuánto? Treinta y uno. Ese no. ¿Y uno de veintinueve? Ese es el... Abogado. Imagino que tienen hijos adolescentes entonces. Sí, sí, sí. Yo tengo hijos adolescentes. Tengo uno de dieciocho. Tengo una de once. Y el más pequeño tiene tres años. ¿Cómo usted le explicaría a su hija de once años si la sorprende escuchando a Toquicha? La agarró con las manos en la masa. Creo que usted, al igual que yo, no sería algo que una experiencia por la que le agradaría que pasen sus hijos. ¿Cómo usted le explicaría a su hija, tratando de, digamos, de limpiar su cerebro, todo aquello? Mira, el tema de la conducta humana tiene que ver mucho con la formación. Yo recuerdo cuando yo estudiaba Derecho, la clase de Psicología, me hablaban de Pavlov, de la condicionamiento de los estímulos. Y te hablaba de que cuando el perrito, tú le llevabas la comida y le movías una campana, él babiaba. Entonces, en esa parte, para no cansar mucho el cuento con nuestro televidente, podríamos decir, en esa parte lo que tenemos es nosotros que formar a nuestros hijos. Y irlo llevando, parte de la formación, parte de la educación tiene que ver hasta con eso, con lo que ellos puedan escuchar. Naturalmente, respetándolo en sus preferencias, en sus gustos. Porque, aunque sean menores de edad, tiene que entender que son seres humanos que nacen con su propia esencia. Lo que uno debe irlo conduciendo y explicándolo. Yo no tengo nada en contra ni de Toquicha, ni de ningún otro. Toquicha se ha convertido en el referente sexual de nuestros adolescentes al ritmo del desacato escolar, su aventura vaginal, etc. Esa parte yo no la comparto como padre, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho, vuelvo y les repito, con el tema de la formación que tú tengas con tus hijos. Porque en mi casa, quien nos formó a nosotros fue mi mamá. Y mi madre, que gracias a Dios la tengo viva, era bastante fuerte en el sentido de la formación. Y el que se le movía, sabe bien que ni Tyson le ganaba. ¿Pero usted aplicaría entonces un castigo a un hijo suyo en ese contexto? A los hijos míos yo solamente tengo que verlo. Porque yo lo he ido formando de una manera tal, de que ellos saben cuál es mi pensar y cuál es lo correcto. Bueno, vuelvo y le repito, si a ella le gusta esa parte, yo le explicaría por qué no debería escucharla. Se ha dado un proceso, usted que fue militar hasta hace muy poco. Y el militar tiene una formación unilateral, digamos que viene de más arriba. Como usted bien dijo en aquel post, cuando planteó, por fin ya me salí del sí señor al libre criterio. Algo en esa línea fue lo que usted planteó. Pero es curioso, porque precisamente hemos sido testigos como sociedad de escándalos que involucran a militares, en donde lo que se evidencia es que se cometió un delito por parte de quienes debían protegernos de eso, por el hecho de que acataron una orden de un superior, que finalmente no se sabe que si fue un tal Meriñez, etc. Pero recibieron una orden. ¿Hay algún punto, digamos, de falencia en la cadena de mando que determina precisamente eso, de que un militar al nivel más bajo es carne de cañón para las aberraciones que puedan anidarse en la mente de un superior? No necesariamente, porque la ley es bien clara y te dice que las órdenes que se conviertan en un delito deben ser totalmente rechazadas por aquella persona que vaya a cumplirla. Si a mí me dan una orden y esa orden va a transgredir la ley, yo no tengo por qué cumplirla. En esa parte no. ¿Recuerda usted si en algún punto, en esa época de su vida profesional, militar, en la cual venía ascendiendo, alguien trató o algún superior de verle la cara de estúpido, de idiota y de precisamente llevarlo por ese camino? No, gracias a Dios yo no me vi en esa parte porque en el área mía, que es la del derecho, yo fui consultor jurídico del ejército, fui relacionista público, fui subintendente, fui asistente de varios jefes de estados mayores y nunca me vi en esa tesitura. Y si me hubiese tocado, pues con el conocimiento que yo tengo del derecho, después te aseguro que le digo muy respetuosamente, señor, eso es improcedente por esto y por esto y por esto. Centro de Operaciones de Emergencia, después de usted ya ha dicho que hay 107 personas, que cualquiera de ellos puede, digamos, puede relevarle en el cargo. ¿Ha tenido el COE en algún momento problemas de presupuesto? Bueno, lo que pasa es que el Centro de Operaciones de Emergencia maneja mucho la parte de la coordinación de las acciones. Y tiene que ver con, digamos, las situaciones de emergencia. Así es. Entonces, el centro lo que, como es un ente coordinador, lo que sí las entidades que forman parte de él y tienen que dar la respuesta per se, sí tienen que tener los recursos. El Centro de Operaciones de Emergencia maneja un presupuesto modesto, pero no es necesariamente tiene que tener los grandes recursos para responder, porque las instituciones, de acuerdo a esa naturaleza, es la que tienen que responder. En el caso del Ministerio de Defensa, de Salud Pública, de Obras Públicas, de la Cruz Roja, Defensa Civil, todas las instituciones que forman parte del COE, sí tienen que tener dentro de su presupuesto un capítulo que tenga que ver con el tema de emergencia. Entonces, comprendo. General, gracias por estar acá con nosotros, darnos algunas explicaciones puntuales. Y nada, nosotros respetamos esa decisión que usted ha tomado momentáneamente, digamos, de apartarse de lo político y de irse a su casa a descansar. No, no solamente eso. Hay que ser respetuoso de un presidente que ha confiado en ti y que pidió que tú continúase ahí. Entonces, yo no puedo salir ahora que yo soy político, que yo quiero ser nada. No, pero eso usted puede hacerlo después del 24 también. Bueno, ya habrá tiempo para analizar todo esto y ver, pero mientras tanto... Esa es una respuesta alentadora. Mientras tanto, vamos a estar atendiendo lo que reales efectivamente nos toca. Suerte, General. Gracias, Neudy. Y caramba, esperamos tener la suerte como nación de que quien les releve en el COE sea, caramba, digamos, un 60%, 60, 70% de la eficiencia que usted ha mostrado en el cargo. Me parece mucho más valores y más conocimiento. Usted va a ver que sí. Dios mediante. Amén. Amén.